Suelto frases que seguramente van a ofender Siempre gano con descaro porque no sé perder A las buenas o a las malas nunca me esconderé Dispárame, shoo, dispárame Tardarías un milenio en aprender esta técnica El estilo se mantiene de una forma casi hermética Ningún rapero bueno se preocupa por la estética Demasiado flipao siempre suelta alguna crítica Esperabas algo mío sin siquiera demostrarlo No espero nada de nadie y no me llevo ningún palo Atrapado en el pasado simplemente el humo exhalo Será mejor tener ese dolor bien enterrado Amparo aquí no tiene sitio, gajes del oficio Aprendimos a vivir al borde del precipicio Final del ejercicio y no se ven los beneficios Pero no abandonamos con valor y sacrificio Aquellos años de nostalgia, futuro incierto que presagia Seguimos en activo, ¿qué creían? En este círculo mucho talento se contagia Después lo plagian y así seguido noche y día Más de eso y lo más chulo, más burro, más culo El fan de uno por un plan truño Asunto pachucho se adjunta un factubo Trabuco maluco pal bus con tantungo Hasta el punto que sus patucos son bártulos Patrullo a gusto cual busto de Arturo Oscuro mar puro tras muros Hallarás cianuro, rap bruto, pal puto, escanuto Que os viste de luto y asputos con trucos Ven mundos bucuros cual pulpo pol Anuncio el sol, intrusos son, incluso con Un uno a dos, asusto el troll Los ofusco y gano el pulso del indulto Sin insulto los expulso hacia el tumulto Del cual son un bulto chupón de conductos corruptos abruptos Concurro en concurso sin sudor ni pudor en un fructo de un mal tutor Pude ver el mundo derrumbarse aquí desde mi silla Germinó nuestra semilla y terminó Vuestra partida al dominó, empujé la ficha Y lo dejé todo igual que empezó en movidas Acepta lo que te afecta, coño, olvida lo que te humilla Pasa por mi cabeza mientras tiro la colilla No había visto nunca Europa, ni la suela de una bota Yo soy lo que calienta una bombilla A mí me inquietará el final, no un aviso Un paraíso terrenal o el rechinar de tus colmillos Mira, ahí va mi verdad andando en cuclillas Escondía de la mentira, como en vida Hitchcock Aprendí a caer de pie, ahora aterrizo Yo no miento, por eso nunca garantizo Yo organizo pensamientos en mi entropía Solo somos para el mundo lo que hacemos cuando mira Nunca un tema tan largo se te hizo tan corto, ¿eh? Quise escuchar tu rap, pero es que no lo soporto Si entro es porque estaba abierto Yo soy gen y despierto si acierto Porque soy un tío despierto Tú, tú, tú estás muerto Tú actúas en desiertos conciertos Yo ofrezco desconcierto a los expertos Que todos son listos, pero ninguno saca notas Que todos viven en la costa y no saben si un barco flota Todos flotan los notas cuando saben que yo voy full Oyen mi rima rota y dicen, este es tío del sur No sois originales, sois unos copiones Nosotros somos únicos, lo dicen mis Montones de raperos que no saben qué decir Millones de escritores que no saben qué escribir Montones de millones de follones ¿Qué cojones? ¿Qué pedís? Gen de genio 1-1 junto a 20 MC Vais a encerrarme en un asilo ya o pulsáis play Sobre mi cacho sin andar clicando a saltos y que os infléis El ego de exceso, de confianza, next level no bien vuestro flow Lelo sé que los Kellogg's no son mejor que los de los que le compiten por En nombre no viven ni mitos del cine y del pop Antiguo yo, no John Ford en Hollywood Menospreciarme es como darle la espalda a un American Stanford Envuelto en rabia machacando la espuma de un camphor Por ahí ya van por dos demos Y son reyes del mambo entre su combo Y más que banda aparecen el tambor Ya que no paran a sí mismos de darse bombo Vuestro criterio de heal, billies, es mi, billies Con vuestros skills, vivís vidas de otros sensis Que sin feelings se inspiran en sin City break, invad o kill, billy Hacen mal hasta a su avatar en big strips C'est qui son crade pour les bullsettes Sous les hoodies, on clash les tapes dans les poussettes Coup de tête si les poulets nous vident Su moins de vent, depuis qu'y a plus de viande en ma galette Et si je prête le flan, y aura des têtes de clan Vend la rvalette, alors crois pas On est venu en plaisantant Je représente au nom des anciens Y aura pas mieux dans les cent ans Écoute Poussins, si t'as pigé mes phases anéantistes J'vois pas de la cage par fainéantisme Mon rap c'est pas des coups coussins J'ai été pipé, j'ai fait avec, avec la pluie l'orage Faut éviter d'écoupler à la con, ici ça fait chômage Aucune espérance pour ces jeunes et si t'es basané Ambitieux, affamé, fiche de paye, fais-y des croix gammés Je me ferai un plaisir de partager ma pittance Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'atteint Sauf ce qu'une poignée d'amis pense Ma tristesse se balade Dans le humo des âmes qui a vaut des peines Bravo mes âmes, je vous tiens dessus depuis que ça vote FN Van de duro ante mi esquadra se cuadran Son muy balas pero si estoy delante no ladran Si me la juegan la pagan Gordismo de puta como karma Cuando cuido el texto un arma santa que acaba Matando igual que una mara Dispara y tantas bocas se cierran Por tenerla abierta mucho Muchos vías puta y luego vienen los sustos Del bunque pa' la casa con un hierba de lujo Por mi ciudad camino tranquilo en paz Me la sudan los maderos y su puto disfraz Como raperos come pollas no me pueden juzgar Cuando entro en otro plano no es por comer cristal Cuando tu vida solo es droga ya mejor tiranla Cada tema explose y no es tu bla 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 Sin sentido sigue el hilo tan fino que corta Precisión exacta siempre anota Explotan las ideas cuando chocan Como puños y las pipas si nos pagan las bolsas Lo único que me habéis enseñado en esta vida es hacer trampa Buscar un resultado a marcar las cartas Intentar que no contaran con mi astucia Llevar la cara limpia y las manos sucias Que nadie es tan honrado como quisiera Que pase del país pero bese la bandera Aquí François Flanet no espera Que unos toyacos digan pera Porque nada hay más sortera Que llevar lo que se lleva llega La finura en bruto Newton partido fanegas Renunciar a la victoria y la derrota Como el sexo que me sale De las pelotas bajo el flex o sobre el flex Y ya veremos quien los pliega Fran se niega A bregar con quien no debe no se entrega Calentar sus sienes Besarla de sazón Quedar de cabezón porque no puede Darte la razón quien no la tiene ponme pegas Kill me, fist up for a second to do shit Quiero volar alto como cogollos de cheese Y fumármela su agonía Dí que espera de mi Solo soy de Barry en sí Un flow dealer reparto Paso de complicarlo Solo sé hablar mierda bboy Es un extracto de mi lo que saco y plasmo en el beat Mi identidad tal cual por fascículos Llegando a tus oídos kid Que yo defiendo mi mierda No me renuevo Indago siempre del mismo palo Lanzo las frases como calos Que expulso de mi pulmón Humo depurado cuando escribo Hilo fino, pepinos Dí que esperaba, si no Haciendo ruido, evadido La mente en el lipo Es mi rap, mi sonido Que digan lo que quieran Porque solo yo las hilo Rasgando con mi voz Como la aguja al vinilo Bitch, shoot me Si me pillas, me acribillas Como africanos en la valla de Melilla Shoot me Porque mi voz, insilenciador Venetraídos como los de Ludwig Shoot me Por desperdiciar tu munición Con fuego a discreción Ante el franco tirador Paciente Bajo la luna creciente Hasta tenerte En el centro del visor Shoot me Ombítate unos tiros De micra De gramos De kilos Shoot me Resérvame tu mejor balazo Después de los 30 Llegan gatillazos Shoot me Un tiro en la 100 A buler in your head Shoot me Tú a mí Y a tiro El estudio en nuestra galería de tiro Existe un cielo y un infierno Menos sanos que enfermos Quien va de parra en parra y quien se agarra un clavo ardiendo La realidad por realidad no se está comprendiendo La vanidad es un veneno y creelo no se está comiendo El tiempo no es una línea El tiempo es un centro Todos giramos en torno al núcleo que llevamos dentro Que no corrompan lo que tengas en el templo Porque nada vale más que tú es contubirte un reencuentro Yo escucho un corazón que aún también tiene voz Le pedí ayuda y se negó La vida puede ser un chiste Píllalo O puede ser tan triste que te falten pétalos Tras deshojar un campo entero A ver si os quiere o no Después de tanto yo y mi yo conmigo Le eché un vistazo al mundo Y la sonrisa de un mundo tuvo sentido Por esa parte en mí que aún no se ha corrompido Por eso escribo Por quien sigue vivo La puerta de Dios Se le cerró por su rencor y su egoísmo Y desde entonces no hay tirón No vive lo mismo El público sediento Solo ve espejismo No pepe en su disco Le falta oxígeno Quieren ser testigos de una masacre Actualo a Richard Chase Pilla el Frey Muere en tu parque Por listo Mientras tu oído acaricio Secuela sin premisa Un gorila en el edificio Y eso no es trabajo Pa' un principiante Los grujos como Kikos En paquetes de potaje Y pasen Otro show se abre Traigo el Soul mutante Un espectáculo de sangre Estoy con Ted Bundy Y con el Dázaro Soy vándalo El Lázaro de ciego Que ven más que tú Si no puedes contra tu enemigo Mátalo Es un mensaje De un jungle mafio Hey señores Miren aquí arriba Salto como quiero Al ritmo A lo ethio Auditore Soy la NASA Contra tu simple dual core El ingeniero Que repasa Todos esos drones Mata al poeta Pero en la cultura Es libre Por mucho que nos jodan Mente Nunca me abandones Lo real Siempre impresiona Como Monet Joaquín Fénix Controlado por un modem No es moderna Que me diga Lo que es válido El infinito Solo lo piensa el humano El no nacido Es el único Inmune a Thanos Y no conozco a nadie Completamente sano El valor de las palabras Está en la escucha Mi hucha está repleta De sonrisa Y apretón de mano Lo bonito Todo pasa rápido Como un verano Sabiendo en lo que estamos Se intuye donde vamos Difícil transmitir sentimientos En un papel Cuando no se vive Los libros no lo enseñan todo Con excusas no me joro Un boli Y mi desahogo Contra mí Ni los fatalistis de Goro No compares El tacto áspero De la hoja en blanco Con lo inerte Del blog de notas De tu iPhone Latido de un corazón mecánico Marcando el ritmo De un mundo Que se ha vuelto agrio Cada grano De ese reloj de arena Cae el receptáculo Con la velocidad de un galgo Se dedican A disfrazar mentiras Huelen rancio Desaparecen Como una monta En el espacio Ser oportunista Insuficiente Para encontrar el éxito Hay que hacer más méritos Ser explícito No conlleva ser blasfemo Seguida la deriva En esa barca Sin remos Oh, me olvidas Terminando anacronía Ya me olía Que saldrían balazos Mi teoría es La calidad sale despacio La minoría que salía Y solo date mazos Amplía el plazo Escriba de alegría escaso Paso ya marzo Me quedaré en manos del tiempo Envejeciendo Cuando él diga Mientras yo le sacio Narro pasión Con precisión R.N. Casio Puesto de clásicos Te ofrezco una nueva canción Suena en tus labios Esto es tu susurro Yo como siempre me lo curro Hasta que llega el desencanto Podrías haber sido todo para mí Y sin embargo te olvidé Porque quería ser feliz No me culpes Yo continúo No te disculpes Este es el trabajo arduo Del que esculpes Noches en blanco Donde sueños no se incumplen Cercano a lo imposible Aunque imposible te resunte Apiádate de mi dispara El problema es que nací Sabiendo esquivar balas Quieres replantar el bosque Pero el árbol tala Empiezas pero no acabas Luego te quejas Porque no te sale nada Trabajas duro Para llegar al destino que quieras Constancia te lo dice Esto ya no se frena Como Neil Alden Nací para dejar mis huellas Te lo traigo puro Como graffiti en Marsella Vida loca no me toca Porque no la dejo Si me ves duro como roca Es porque no hay complejo Si la vida me la trae dura Primo no me quejo Estoy cumpliendo la condena De romper tu espejo Sigo subiendo esta escalera Matemática Vida no dramática Firmaré mi lápida Pudo ser y no será Sé que nada quedará Sabes que el tiempo La vida que quieres quemará No me hables de amor Si no sabes apreciarlo Yo no soy puro de corazón Pero sé lo que es sentirlo También perderlo Intentar recuperarlo Pero resucitarte Es difícil de conseguirlo Que a veces no nos damos cuenta De lo que tenemos Y nos centramos en la mierda Que nosotros creamos Que aquí los malos al final Quieren ser buenos Y todos los buenos al final Quieren ser malos Primero nos queremos Luego nos matamos Si no nos gusta lo que vemos Nos vamos Luego nos echamos de menos Y nos llamamos Tú compras la botella Que yo pillo el medio gramo Hasta que se haga de día Y se dé cuenta De que todo era mentira Los dos sabíamos Que nunca funcionaría Porque el mundo en que me muevo Nunca fue el que tú querías Llevo una luz Porque está oscuro No he sido malo Pero por ti puedo cambiarlo Llama a esa campana Aquello que siempre callo Solo deja de tocarla Aquí todos somos humanos Y veo a cada pollo Metido en su corral Nadie sabe nada de nadie Cuando alguien sale mal Oye Era el pan de cada día en casa Y por eso pasan Las cosas que pasan Y veo como me callan Y me quieren ahogar Nadie quiere saber nada Cuando algo sale mal Oye Pero era el pan de cada día en casa Y por eso pasan Las cosas que pasan Yo he visto al hombre malo perder Pero qué bueno y qué malo En el mundo de Lucifer Dime Tú has visto algún demonio Sin cadenas en los pies Yo veo demonios cada día en la calle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!